Pesarte a veces, no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño con cada luna llena el mes Pero a todo lo demás le gana lo bueno que me das A solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Bueno, ahí se siguen prendiendo Yo los voy leyendo, porque después me retan que no los leo, que no los saludo Acá estoy leyendo Y bueno, voy a ver si se conecta una persona que quiero llamar hoy A ver si lo engancho Todavía no se metió Ya se va a meter, está avisado Y bueno, de mientras cuéntenme qué andan haciendo Ya cenaron, están por cenar Gracias Ahí queremos la canción Caballito, yo también soy de Caballito Capital Caballito Vamos a ver ¿Cómo me piden de Morate? La verdad que muchas canciones de Morate Vamos a ver si me acuerdo de la letra un pedacito Enamórate de alguien más, reemplázame, que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame con el dolor enorme, que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte ¿Y ahora? Dame unas cosas, dame unas cosas para odiarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Más o menos Creo que la subí hace un tiempo por eso Más o menos que la tengo ahí, el estribillo Bueno, ¿cómo están? Con ganas de escuchar el próximo single Que se viene con todas, chicos Tengo mucha, mucha expectativa Es una canción Ya estuvieron viendo en mis historias Que habla de algo muy lindo La verdad que no sé qué decirles Como para no, no quiero adelantarles tanto Pero no se la pierdan, la verdad Además Bueno, ahora estoy esperando que se conecte A ver si se conectó Además, como les decía Es una canción que Que participaron muchos músicos De primer, primer nivel Así que va a sonar Por lo menos va a sonar bien Después si canto más o menos Bueno, es lo que hay Pero va a sonar bien la canción Seguro lo que es la música Así que A ver, esperen Esperen que voy a En mientras lo sigo leyendo Es de Tucumán Saludos, dicen Desde Recoleta Sofi Cata Ahí que se prendió Que siempre me reta Que no la saludo Ahí va el beso Para ella A ver, a ver Bueno, vieron que me hice TikTok Que les había dicho Que me iba a hacer Y ahí está el TikTok Así que síganme en TikTok Ariel Torres Oficial Es igual que acá Que el Instagram Nada Subo Muchas pavadas Y también canto Así que síganme en TikTok Lo voy a dejar ahí Así No se olvidan Que es igual Ariel Torres Oficial Chicos Estoy aprendiendo a fijar En los comentarios No, nunca lo había hecho Córdoba Mucha gente Mucha gente en Córdoba Muchos mensajes de Córdoba Siempre Por Por Mensaje directo Me lo hice para seguirte Muy bien Eso Eso es amor Eso es amor Verdadero Me voy a descargar TikTok ¿Ves? Esa es la actitud Que yo necesito Me voy a descargar TikTok Solo por vos Muy bien Igual te lo recomiendo Porque te vas a Reír mucho Hay cosas muy graciosas La verdad que me resistía yo Pero bueno Me convencieron Y ahí estoy En TikTok Río Turbio Provincia de Santa Cruz Saludo para Berta Berta Germán ¿Qué cantamos? Hasta que se conecta ahí Una persona que Quiero llamar Se me ve bien Se escucha bien Todo bien ¿No? Desde Mendoza Desde México Saludos para México Bueno en TikTok Hice En TikTok Hice El dúo ese Con Camilo Y hice uno también Con Noel De Sin Bandera Así que También me van a escuchar Cantar por ahí Hola ¿Qué tal? Dice Nadia La Pampa Trato de leer los mensajes Se van para arriba rápido Ahí estoy recibiendo Algunas llamadas Pero no Perderte de nuevo Camila Me gusta Me gusta que me lleven Para lugares viejos Estamos con Mali Cata Te queremos Una de David Grande Dios Ahora hacemos Buenas noches Saludos de Perú Bueno Vamos con un pedacito De esa de Camila Que me pidieron Ya había desilusión Olor y resignación El tiempo supo esperar Y así la dejé de amar No había más que decir Había llegado el fin Hacía dos años ya Que no me la encontraba Estaba aprendiendo Cómo vivir Ya de ti me olvidaba Cuando te vi Con la mirada Desesperada Y fue tan fuerte Volver a verte Sufrí tanto tiempo Por ti Bastó mirarte Recuperarte Y saber que te iría Sin mí Y fue tan fuerte Volver a creerte Volver a creer En los dos Más Tomirarte Volver A amarte Para perderte De nuevo Amor Che ahí se conectó La persona que voy a llamar A ver si está A ver si Se quedó A ver A ver A ver ¿Dónde estás? No lo encuentro ¿Qué dicen ahí? A ver Que se fue Bueno Vamos a esperar Que se conecte otra vez Esa es la persona A la que ustedes Le van a poder hacer Preguntas del nuevo tema De la canción nueva Así que Imagínense Quien puede ser A ver Si adivinan El que adivina Tiene premio Muy bien ahí Ya adivinó una persona El chino Están reclamando La presencia del chino Que recién Se conectó Y desapareció Voy a tener mala señal Saludos Saludos Camimailén Nati Carabajal Saludos Saludos Ariel Torres Chile Que se prendió ahí Ahí está Que lo están reclamando Retenlo al chino Que se demore En entrar al vivo Bueno Bueno Vamos a llamarlo Bueno A ver A ver Esperá Esperá A ver Gancha Al fin Te estaba reclamando De la gente Ya ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien ¿Vos? Bien ¿Qué onda? ¿Comiste ya? ¿O no? ¿Comieron? Hace un ratito Sí, sí Ah Bueno Bien Acá estamos Debatiendo con la gente Que tiene muchas preguntas Para hacerte Sobre la canción nueva Quiero que sepas Que me están escribiendo Por adentro Y me están pidiendo Que adelante algo Así un pedacito De la canción Yo les dije que Hay músicos De re primer nivel Que va a sonar seguro Buena Lo que es la música Después hay que ver Cómo canté yo Pero que la música Va a sonar buena ¿O no? No, no Está buenísimo el tema Está súper lindo Pero bueno Por ahí Más que mostrar algo Le podés contar un poco La historia De que se trata ¿No? Claro, sí Bueno, yo en las historias Les estuve hablando Más o menos Porque me empezaron A preguntar En qué me había inspirado Y qué sé yo Y bueno La canción en realidad Tuvo como varias facetas ¿No, Chino? En lo que es De la letra Que la trabajamos Primero por un lado Después Me junté con el Chino Y la trabajamos Todos juntos también Y bueno Es una historia Es una historia linda ¿No? Yo puse en la historia Como que En las historias de Instagram Como que te hace Es para una persona Que tal vez No cree Que existe una persona Indicada Para Para uno mismo Y en realidad La canción habla un poco de eso ¿No? De que Esa persona está Y que Que el destino De alguna manera Ya la tiene preparada Para uno Pero bueno Hay que encontrarla Claro De eso se trata En realidad Bueno Vos lo explicaste ¿No? Es un laburo Que hicimos también Con Gisandro Claro Desde la maqueta Bueno Primero siempre Nosotros nos basamos Como en una idea Central De Como de Hablar de un tema En particular Y siempre nos pareció Que a todos Como les llega Su media naranja ¿No? De alguna manera Pero también Claro A veces el amor Por ahí no es solamente El amor De pareja Sino También llega alguien A tu vida Como puede ser Un hijo También ¿No? Tal cual Entonces bueno Puse ahí dos ejemplos Pero digo Quisimos hablar Como de eso Como una idea general Y Y nada Pero yo Preferiría que tengamos La canción avanzada En la mezcla avanzada Para poder mostrarla Un poco mejor ¿No? Eso En algunas historias Claro Lo que dice En el flyer ese Vamos a decirle Que dice Próximamente Ahí en realidad Está sonando Algo De la De la canción Pero obviamente Sin la voz Sin la letra Pero Yo quiero que le cuentes A la gente Para que entiendan O sea ¿A qué te referís Con mezcla? ¿No? Porque Viste Uno dice Está en el proceso De mezcla En realidad No falta tanto Para que el tema Esté terminado Pero es un Es algo muy importante La mezcla Dentro de una canción ¿No es cierto? Bueno Sí La mezcla Es como Como la mano De barniz En el Que es como La composición De las mejores Partes Que se cantaron Nos lo permite La tecnología Hoy ¿No? Entonces Bueno Está buenísimo Poder hacerlo Y que Obviamente Siempre es para que Uno pueda disfrutar Más la canción ¿No? Pero bueno Y que en esta canción Que en esta canción Tuvimos la oportunidad De que Ese trabajo Lo haga un regroso ¿No? Chino Lo está haciendo Un animal Que es Javier Garza Sí Amigo Que es el ingeniero Tranquilo La primera foto Que nos sacamos Ahí con Lisandro Los tres Me llegó Ayer o hoy Creo El recuerdo Y ya desde ese entonces Vos ya me venías hablando ¿No? Tenemos que mezclar Con Garza Que va a quedar buenísimo Y bueno Lo estamos haciendo Con esta canción Se dio Se dio la oportunidad Y bueno La tenemos que aprovechar ¿No? Para que Realmente la canción Quede muy bien Y quede Quede súper El castro Sí, sí, yo escuché escuché mezclas escuché mezclas de él, y bueno, en realidad todos en algún momento escuchamos una mezcla de él, porque como vos decís hizo, no sé, dispara al corazón de Ricky Martin, que la escuchó todo el mundo y disco de Alborán, y qué sé yo entonces todo el mundo escuchó tiene el oído ya que conoce ese sonido tan lindo que te lo deja él, esa mezcla tan tan nítida, la voz en ese plano tan lindo, yo siempre te dije eso a vos, viste, donde deja la voz es terrible gracias son canciones lindas y que capaz las podemos lanzar como demos para que la gente las conozca y demás Sí, yo no me refería a eso, yo lo que dije fue que estamos haciendo demos para el disco este vos quemaste la noticia digamos Sí, es verdad, es verdad, yo entendí mal pero nada, sí, obvio ya que lo contaste, está bueno, estamos con la idea por ahí de empezar a subir algunos demos de canciones que no quedaron en el disco anterior y que por ahí hoy sentimos todos y todo el equipo que por ahí no te representan totalmente hoy pero que son lindas canciones y las queremos compartir sin la producción que tienen estas canciones nuevas con las del disco anterior, ¿no? Entonces, está bueno, está bueno eso está buenísimo me parece que es una una forma en realidad que el otro día, mira me pasó una cosa que no tal vez yo no lo había descubierto ¿no? pero estaba haciendo un trabajo X que no estaba trabajando con la música estaba arreglando algo entonces me puse un playlist de Alejandro Sanz y en un momento cambia el audio todo y empieza a cantar las canciones con la guitarra así medio como en un stop pero bien demo sí o sea hasta con errores en la guitarra claro, claro encima tuvimos el gusto de conocerlo juntos, ¿no? sí con él toda una noche bueno, esa es otra anécdota pero digo es un tipo que es tan cantautor tan cantautor entonces le queda tan bien solamente la guitarra y cantar y la guitarra que nada escucharlo realmente había canciones que decía con el arreglo son hermosas pero él solo con la guitarra no tiene entonces digo por eso también también se me había ocurrido la idea que bueno que compartimos de por ahí subir algunos demos que no tienen realmente tanta producción como para que esas canciones no queden ahí en la nada, ¿no? claro porque sí, hay historias hay historias muy lindas hay historias muy lindas de esas canciones que quedaron porque también las canciones y todo y los arreglos y la forma de una canción y el estilo y todo todo va mutando la verdad que por segundo entonces hay que ir adaptándose constantemente y es es medio es medio difícil y quedan muchas muchas historias atrás están mandando saludos chinos ahí te están retando que no saludás Vero Bertaza te manda te manda saludos el club de fans de las estrellas saludos para todos toquemos pero no se puede porque hay delay entre nosotros tendría que ser un streaming un streaming de más calidad y este el de Instagram es más no tiene no se pueden hacer estas no sé yo no lo sé por lo menos pero no se pueden hacer las interacciones no, no, no no se puede igual quieren escucharte cantar chino también toquen toquen encontrarte un pedacito dice no, no sé yo acá 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 el chino el chino el chino negocio no, ahora no y no porque tenemos que esperar que la sorpresa esté lista claro tener mucho apoyo al día del lanzamiento y eso sí, muy importante muy muy importante ahí el aguante que me hacen que nos hacen ahí para el lanzamiento de la canción que dicen extrañamos la canción quisiera ah, porque claro por ejemplo ahí me hicieron alivio a esta situación de la cuarentena también también y como regalo también porque la verdad que siempre nos aguantan a full obvio obvio a pleno che chino y quiero que le cuentes un poco a la gente el tema de o sea cuál es cuál es tu rol más allá de de casi segundo padre con a vos conocías mucha mucha gente bueno y esa que que dijiste de Sans que no me la olvido más obviamente eso de viajar esa estuvo buenísima qué linda luz aparte fue medio inesperado y se dio como así o sea como todo perfecto y aparte de estar ahí en el medio de todo eso de toda esa gente que agarraban la guitarra que hacían no serlos y también somos coautores ¿no? o sea escribimos las canciones juntos trabajamos en la producción en los arreglos juntos y eso pero el rol del productor en sí es un rol de a mi manera de ver como de acompañar un proceso artístico desde los lugares de las elecciones ¿no? desde el barro desde el barro desde el barro desde lo más simple que es desde ver una canción desde arreglarla desde elegir con quién con quién este con quién mezclarla todo eso o sea todas las decisiones que tomamos que son en conjunto aparte ¿no? porque nunca son tampoco unilaterales son todas decisiones que de producción y sobre todo bueno haber también visto como fue el caso de Lisandro que fue quien quien te conectó conmigo haber visto tu talento ¿no? o sea eso no es poco ¿no? ¿cuestión? ¿dónde me había quedado? que ah claro que yo estaba trabajando en la costa con un productor y dejé de trabajar por de qué motivo y yo lo venía yo ya lo conocía a Lisandro Lisandro me me conocía desde que tenía más o menos 8 o 9 años por el tema de la música cristiana y todo eso todo eso y también me 컸ionen según así Gracias. 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 Y nada, sí, sí, obviamente que después fueron a Rockin o al Auditorio Craft y eso es buenísimo, es buenísimo. Como vos decías, hay gente que no pensaba que te iba a escuchar, que no fue preparado para escucharte y se encontró con vos así de topetón y bueno, y le gustó lo que hiciste y bueno, por eso después te siguen y todo eso. Pero quiero resaltar. Yo creo que hasta las personas que te llenan un estadio no están recibidos tampoco de eso, ¿entendés? Pueden tener muchísima trayectoria, pero como vos me dijiste una vez, están siempre rindiendo examen, o sea, tienen que hacer las cosas bien, porque tienen los ojos de miles de personas atrás y encima de ellos, ¿o no? Y sí, sí, obvio, la música, viste, tiene eso que aparte uno puede cambiar, puede buscar... No se acaba, pero está buenísimo poder trabajar y apostarla a lo que vos sentís de manera sensata, ¿no? Que es cantar, cantar, hacer tus canciones, tocar el piano, la guitarra, seguir intentando, tocando solo, con dos músicos, con la banda, con todo lo que sea, desde el Luna Park, hemos estado en ese enjeva, o estar en un lugar chiquitito dándolo todo, es lo más importante. Sí, obvio, obvio. El show, yo siempre digo algo, el show es el mismo, o sea, la entrega y, pero yo creo que es porque uno ama lo que hace, entonces, no le cuesta esfuerzo, o ese esfuerzo, viste, de decir, oh, tengo que ir acá, y no, como porque una vez que uno está haciendo eso, se siente pleno, se siente lleno, como que es lo que uno ama y ya no hay nada más para agregar. Totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, finalmente, juntos hicimos, no sé, como 12, 14, y aparte como 40 más, ¿entendés? O sea, se cansó de tocar en el ópera, y en el Rex, hicimos Luna Park, todos, Ferro, Vélez, entonces, digo, a veces uno sueña como de a poquito, ¿viste? Como con una meta un poco corta, pero que es muy difícil, meter 200 personas es muy difícil, vos lo sabés, pero no te imaginás que de repente un día podés llenar un Vélez, o podés llenar un ópera, está buenísimo, digo, nunca, no estuvo nunca el eje ahí, en eso, siempre en hacer las cosas bien y eso, bueno, en lo que estamos laburando nosotros también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en hacer lindas canciones también, de alguna manera. Porque, viste, uno se puede distraer mucho. Somos bastante exigentes en cuanto a cómo laburamos y eso. Así que está bueno, yo creo que por ese lado está bueno verlo ahí, así como lo encaramos, ¿no? Por lo menos, el equipo de trabajo siempre es muy exigente y eso. Sí, a veces, digo, a muchas personas les cuesta ver con ese detalle que capaz mira uno que es músico o mirás vos que sos productor a una canción, pero atrás de una canción hay un montón de detalles y no digo solo... Que tienen que ser eso y buscarlo y a veces, como vos me contabas, que estabas, no sé, con Axel escribiendo una canción y tardabas, no sé, capaz un mes o, no sé, o una semana para encontrar esa palabra justa que tenía que estar ahí. Sí, es mucho, mucha cabeza, mucha cabeza mentira, ¿no? Sí, a veces las cosas por ahí fluyen rápido, viste, por ahí un día alguien te muestra una canción y está súper redonda y como que no hay mucho más, se vibra muy bien y no hay mucho más para hacer. Y después de repente, nada, otra cosa necesita mucho más trabajo, ¿no? Gracias. Diego, que está conectado, Diarte, Las Estrellas, ¿será que hagan alguna nueva canción para el nuevo disco Cantando Juntos? Chino, ¿cómo te ves? No, 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 no es lo mío, yo canto acá a poquito cuando estamos trabajando y demasiado los hago sufrir a todos. Ojo, ojo que tenemos un video cantando, no sé si lo vieron, lo tuvimos hace un montón, ¿te acordás, Chino? Sí, claro. Sí, ¿cómo venís con la parrilla? ¿La estás usando o cero? Y a veces, a veces, bueno, cuando viene Valentina, bueno, a veces aprendemos, pero bien, bien, tranquilo, tranquilo. Y, che, y Fidel, porque, bueno, gente, por si no sabían, el estudio tiene un nuevo integrante que se llama Fidel, que no sé cómo es el Instagram. ¿Vos no sabés, Chino? No. Pero sé, pero sé que tiene TikTok y que la rompen TikTok, eh, nada, es un perrito, eh, ¿qué raza es? Porque es parecido al caniche, pero no es caniche. Es un bichón habanero. Un bichón habanero, ahí está, ¿no? No está acá, eh, no está acá, bueno. ¿Eh? No está acá, bueno. ¿No? ¿Dónde está? No, pero digo, pero está en el estudio. Está por acá, acá no está. ¿Quién la tenés? ¿Sami ahí? ¿Está? No, 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 Valentina no está. Va a venir en estos días. Bueno, y, Chino, así no te molesto más y me queda ahí 15 minutos para cantar un ratito ahí lo que me piden. Eh, no, no podemos decir fecha, ¿no? No, no, no. No, fecha. No pone fecha, ¿entendés? Porque a mí me vuelve loco después. No, lo que pasa es que pensá que hay una cantidad de días para mezclarlo, unos días para masterizarlo, y después nada, el tiempo que tarda en subirse, y todo eso, ¿no? Sí, y además tenemos que ver eso que veníamos hablando, para ver si... Gracias. 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 Bueno ¿Te gustó más o menos la charla? Ahí para que conozcan un poco cómo es El proceso de una canción Y todas Y todas esas cosas ¿Qué podemos cantar? ¡Gracias! Y que corren las horas Mejor decir adiós Ese es el bolero que está en mi disco Mejor decir adiós Tenemos 15 minutos igual, un montón Para cantar unos pedacitos, unas canciones Luciano Pereira Bueno ¿Qué puede ser Luciano Pereira? ¿Qué puede ser Luciano Pereira? Que alguien de ti vaya a enamorarse Te haga olvidarme Sabiendo que tu amor ya tiene dueño Porque muero de celos ¿Qué significa deslumbrarte? Como noche en la mañana Llorando esta canción Desesperada Y yo no pude más que contemplar El dolor De tu adiós A ver, a ver Mi princesa Dicen ahí Mi princesa para Cata Y yo no pude más que contemplar Y yo no pude más que contemplar No necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje Que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he liberado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginado Le cantaba en el oído susurrando desfaz Cuánto tiempo he naufragado Yo sé que eres la princesa y en un cuadro imaginado Si me dan los mensajes ahí Es que sin tu amor nada soy No podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Buen tema ese Como que me piden todas melódicas Todas lentas Estoy abrazada a mi perrita y necesito el tema estrella Para más placer La dueña de mi amor Mi mejor canción Como ella de este dolor Ay, Dios Te sigo desde Tucumán Saludos ¿Cuál es tanto? Tanto de Pablo Olorón ¿Cuál es tanto? ¿Cuál es tanto? Aléjate de mí Aléjate de mí A su pronto Antes de que te vienta Tus cielos Ya se han seguido Ya camino Bajo la tormenta Aléjate de mí Escarga De que no Ya no dejo De verte Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Bueno, ahí Vale dice Te quedás espectacular Vos la escuchaste en vivo Porque la escuchaste con toda la banda Vos la escuchaste en vivo ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál de las niñas, Chá? Me tienes enamorado Soy un adicto a tu voz Princesa de este cuento De mi cuento De mi cuento de amor Justo, Canteza Algunas de Pablo dicen Pablo Alborán ¿Cuál puede ser de Pablo Alborán? Vamos a escondernos Bésanos y de pronto Todos vemos Descúntame Vamos a escondernos Vamos a esconderte Que me he quedado solo Que te dejo tanto Y lo siento tanto No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así 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 Últimos cinco minutos Te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas Por lo cual te digo Pues tú sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Mis sospechos Cuando te nombré Yo Yo no me doy por venusir Yo quiero un mundo contigo Juro que va de la pena Esperar y esperar Y esperar un suspiro No me doy por venusir No me doy por venusir Ser bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez No me doy por venusir 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 si quieren graben este momento super prometo que vamos a hacer un vivo solo para cantar lo que ustedes me van pidiendo cuando lo podemos hacer, hoy es martes bueno, atentos a mis historias bueno, atentos a mis historias el dolor no se enteró yo pensaba que jamás volvería a amar que mi vida se apagaba que serás un final pero llegaste tú en el momento justo me iluminaste con tu luz último 30 volver a comenzar todo tiene sentido cuando estás conmigo volver a intentar por ti vale la pena me has vuelto loco de amor o por ti o por ti loco de amor